Música Bienvenidos a este tutorial sobre la base de datos ARIS Esta base de datos se corresponde con el International System for Agriculture Science and Technology Es una base de datos de libre acceso que recoge toda la información sobre la investigación y la técnica de la agricultura y la alimentación Esta base de datos es gestionada desde el año 1974 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Conocida como FAO Vamos a cambiar, estamos ya en el interfaz de la base de datos, podemos poner el idioma en español Y aquí vamos a encontrar información de la misma Concretamente aquí podemos ver la descripción Y ARIS se define como uno de los motores de búsqueda más completos en literatura científica sobre alimentación y agricultura Que proporciona acceso gratuito a millones de registros en 90 idiomas diferentes Además podemos conocer que detrás de esta base de datos está la red ARIS Que arrupa cientos de organizaciones a nivel mundial Aquí tenemos toda la información y ahí están los proveedores de datos que contribuyen a esta base de datos ARIS es una base de datos que se actualiza mensualmente Entre sus características podemos destacar que recolecta literatura ARIS Que utiliza ARROBOC, que es un tesauro multilingüe de la FAO en más de 40 idiomas Y que ARIS nos puede servir también para informarnos de todo lo que es la inversión en el sector agrícola Para poder buscar y recuperar información en esta base de datos tenemos que hacer clic aquí Donde pone navegue por ARIS Es interesante que miremos esta información donde nos explica en qué consiste esta base de datos Y que hemos utilizado como fuente para este tutorial Y por ejemplo aquí podemos ver cuáles son los recursos que indexa esta base de datos Que es interesante conocerlo de antemano Otro de los aspectos que hemos de tener en cuenta es que no proporciona textos completos Aunque si los enlaza, si el editor los suministra En este caso cuando veamos la parte de recuperación Veremos cómo el acceso a los textos completos se indica mediante literal ver texto completo Nos están garantizados los documentos anteriores a 2010 Si no proporciona el texto completo siempre te va a dar la posibilidad de buscar en Google Escolar Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de búsqueda Por ejemplo, vamos a buscar por una frase que podríamos entrecomillar o no Yo lo voy a poner en este caso directamente en español Y vamos a poner monitoreo de cultivos por procesamiento digital de imágenes Y así vemos cómo funciona Le damos a buscar Y en este caso, como vemos, hemos obtenido solo dos documentos Aquí nos va siempre a proporcionar los tipos de contenido En el conjunto de resultados En este caso, claro, si damos alivio, pues aparecería cero Porque no hemos obtenido Si damos a artículo de revista, pues son los dos artículos de revista O a lo mejor en otro Bueno, lo vamos a quitar Este y este Ahí Y ahora sí, ¿veis? Nos salen los dos artículos de revista Que eso también nos sirve para filtrar Por tipología documental cuando obtengamos muchos resultados Bueno, en este caso vamos a poner, por ejemplo, cultivo tomate Que probablemente obtendremos más documentos ¿Vale? ¿Veis? Obtenemos 3.000 Entonces aquí sí que podemos filtrar por tipo de contenido Podemos habilitar o deshabilitar los filtros Por ejemplo, si solo queremos textos completos O por fecha de publicación La búsqueda multilingüe está deshabilitada La podemos habilitar y probablemente Bueno, en este caso no obtiene más ¿Vale? Pues la deshabilitamos Tenemos aquí toda la información ¿Vale? Claro, aquí te indica que la búsqueda multilingüe Es una función avanzada Que permite a los usuarios consultar la base de datos En su propio idioma favorito Teniendo también resultados en diferentes idiomas Bueno Aquí tenemos los descriptores de AGBOB más frecuentes Y la lista de países en este conjunto de resultados Bueno, eso nos podemos ir fijando Podemos también ordenar por pertinencia Por pertinencia o fecha de envío Y aquí por descendente, ascendente Bueno, esto sería un ejemplo de búsqueda Vamos a hacer otra búsqueda Vamos a bogear esto Y vamos a buscar por Por ejemplo, Fresh Water Ecology Y en este caso vamos a indicar A España como país proveedor de datos Hacemos clic Bueno, nos salen tres documentos Y vamos a pinchar Para que veáis cómo es un registro completo Aquí nos sale el proveedor de estos datos Que es un artículo de revista Aquí tenemos la información bibliográfica Y las palabras claves de AGBOB Que nos puede venir bien para familiarizarnos con el vocabulario Aquí tenemos la opción de traducir con Google Ver el texto completo Buscar en Google Escolar Y es importante señalar que podemos guardar los 500 primeros resultados Y podemos utilizar distintos formatos de exportación Entre ellos el Node.xml y RIS Que es el que nos va a permitir trabajar con la mayoría de los gestores de referencia Vale, vamos a hacer Vamos a hacer otra búsqueda Vamos a, en este caso, a ir a la búsqueda avanzada Cuando vamos a la búsqueda avanzada Como vemos, nos introduce la palabra clave que estábamos buscando Y nos deja el número de resultados Y ahora, por ejemplo, podemos aplicar un concepto a esa búsqueda Por ejemplo, vamos a poner precios Y podemos indicar que los conceptos se aparezcan de manera opcional Necesario o ausente Si queremos marcar su prioridad En el campo, bien todos los campos O podemos marcar uno de los campos del registro Bueno, yo lo voy a dejar tal cual Además, podemos, en refinar búsqueda Podemos también establecer Unos límites como año, país Buscar en otros idiomas Tipos de contenido Y también tenemos opciones de habilitar y deshabilitar Bueno, vamos a darle a refinar búsqueda Y como vemos De los casi 4.000 documentos Nos quedamos con tres Al limitar por precios Veis, aquí aparece la opción De guardar los 500 Primero registro Bueno, pues Creo que Con esto Queda un poco explicado Lo que es la base de datos Aguis De todas maneras Como siempre decimos Cualquier duda Que tengáis O cualquier problema A la hora de recuperar Podéis dejárnoslo En los comentarios De este tutorial Muchas gracias Por todo